Buenas tardes, Katy. Amables televidentes, puedo informarles que efectivamente en la provincia de Los Santos se registró un nuevo caso de antivirus. Se trata de un joven de 22 años de edad del cacao de Tonocí quien fue atendido en el hospital rural de este distrito y posterior al hospital Joaquín Pablo Franco Sallas de Las Tablas donde se le dio de alta. Las autoridades de salud de esta provincia no descartan que aumente este año los casos para antivirus. Vamos a escuchar más por parte del doctor Muñoz, quien es el epidemiólogo de la provincia de Los Santos. Si analizamos el comportamiento, la curva de comportamiento del antivirus a través de los años estaríamos esperando que en estos primeros meses del año aumenten un poco los casos. Durante el año 2017 en la provincia de Los Santos se han registrado 23 casos por antivirus, entre ellos 16 por fiebre y 7 por síndrome cardiopulmonar. Las autoridades recomiendan a la población mantener sus hogares y alrededores limpios para evitar que los casos por antivirus en este año aumenten. Este es el informe que mantenemos desde la provincia de Los Santos. Retorno con usted, Cati, a los estudios y más información.